Música Jodímelo tú Yo te puedo decir quién soy yo O sea, yo sobre todo soy una persona que trabaja Que soy diseñadora, que soy madre Que tengo muchas inquietudes y muchas ilusiones Muchas veces a lo mejor no es reflejo de lo que la gente ve Por eso te he dicho, dímelo tú En mi caso fue algo casual O sea, yo siempre he querido dedicarme al mundo de la moda Desde que era muy niña, a los 11 años ya cosía Y mi primera fase profesional me dedicaba al pret-a-porter Y luego por circunstancias personales Que fue el hecho de tener a mi primer hijo Decidir volver a la costura Y bueno, hacer vestidos para ocasiones especiales A veces es complicado Ahora estamos dedicadas a eso Porque presento una colección dentro de mes y medio, dos meses Y la inspiración viene yo creo que del pozo Que te van dejando las personas De lo que te rodea De lo que siempre se dice Pues de la música, del teatro De un montón de cosas No solo de una, pero sobre todo de la vida No necesariamente los más excéntricos Yo no suelo pecar de ser excéntrica Pero sí que creo que la pasarela es una oportunidad para innovar Una oportunidad para experimentar Para experimentar con nuevos tejidos Con nuevas hechuras Con nuevos volúmenes Con nuevos movimientos Entonces quizá en pasarela No presentas las cosas más comerciales Sino que lo que presentas son sensaciones y emociones Hombre, al final La moda estamos influenciados O sea, sin darnos cuenta Vas absorbiendo lo que está pasando en la calle Yo creo que tampoco hay que guiarse en exceso De lo que dicen los diseñadores Sino de uno mismo Y yo soy diseñador Pero los diseñadores proponemos Y el consumidor elige Y tiene que elegir con criterio Y basado en su personalidad Para tener estilo O sea, el objetivo de una pasarela Es un show Donde el diseñador muestra unas propuestas Depende del tipo de marca que sea Para que el público sienta en ese momento emociones Vea volúmenes Vea una serie de cosas Que luego hay que suavizarlo Para llevarlo a las colecciones de calle Las dos cosas Yo creo que sin un Mira, Picasso lo decía Y es algo que se utiliza mucho La inspiración existe Pero que te pille trabajando Bueno, pues yo creo que hay una parte En todas las profesiones Que es tener las cualidades necesarias Para poder desarrollar ese trabajo Y en ese sentido Yo creo que es muy importante El saber detectar Cuáles son tus habilidades Para enfocar tu trabajo hacia ello Dentro del mundo de la moda Tú puedes ser figurinista Patronista Diseñador Modista Puede ser muchas cosas Pero tú tienes que detectarlo O sea, si no Nunca vas a ser Fantástico Vas a ser mediocre Entonces eso yo creo que es muy importante Vosotros estáis en esa fase En el saber detectar En que eres bueno Y que además de ser bueno Te haga ser feliz Porque siendo feliz Yo creo que Es cuando realmente eres exitoso Tanto en tu vida personal Como profesional ¿Sí? Sí Y curiosamente me suele pasar Que como vivimos en una ciudad pequeña De repente te encuentras con Una persona a la que le has hecho un vestido Hace ya unos cuantos años Y normalmente no recuerdo los nombres Porque yo creo que las mentes Son diferentes Yo tengo una mente creativa Y no tengo muy buena memoria Ni para los números Ni para los nombres Pero sí que la veo Y recuerdo perfectamente Lo que le hice Y les hace como gracia O sea, han pasado un montón de años Digo ya Pero me acuerdo Yo creo que tiene parte de mito Y parte de realidad Yo es algo que no lo siento Porque realmente Nunca me he preocupado mucho Ni de lo que hacen los demás Ni de lo que dicen Simplemente sí que disfruto mucho Con las cosas bellas Intento verlas Hay gente a la que admiro muchísimo Por su trayectoria Por su buen hacer Por su creatividad Por su constancia Pero nunca me he preocupado de eso Creo que hay que estar centrada Y preocupándote De lo que tienes que hacer tú Y de tu trabajo Y de tu equipo Yo creo que tiene que haber Un factor de constancia Tesón Buen trabajo Y luego también El estar en el momento justo En el momento adecuado Y bueno Estar en la estación Y coger el tren Hay veces que hay que arriesgarse también Y ser osado Yo creo que es gente muy influenciable Porque nunca hay que olvidarse Que una pasarela es un show Y que esas chicas Tienen unas características determinadas Para ser modelo O sea, quiere decir Miden un 80 Normalmente son muy jóvenes Es normal que si eres muy alta Y eres joven Estás delgada Y esas son las características Que esa chica tiene Para ser modelo Igual que un músico Tiene que tener buen oído Tiene que tener no sé qué Un atleta Tiene que tener no sé qué Entonces lo que no puedes intentar Es tú Si vas a ser médico O vas a ser periodista O vas a ser lo que sea Intentar emular Esas personas Que tienen unas características físicas Para ti Lo importante es transmitir Que la belleza es otra cosa O sea, la belleza es Una persona que es armónica Y que es coherente Con quien ella es O sea, la belleza no es Ni altura Ni delgadez Ni juventud Que son tres cosas Que creo que hay que transmitirlas bien Pero hay que entender Que una modelo es eso Una modelo Un maniquí Yo creo que en mi caso concreto Ha evolucionado mucho Porque nosotras lo que hacemos Es una fusión Entre tradición y vanguardia Lo que hacemos es Por un lado Hay una parte del equipo Que es muy tradicional Que son las modistas Que hacen un trabajo de costura La más de tradicional Y por otro lado estoy yo Que lo que aporto Es la parte de diseño Con una formación muy técnica Antiguamente quizá La costura Bueno, pues era más tradicional Y ahora además A eso le sumamos En que hoy en día Contamos con unos tejidos maravillosos Que tienen muchísimas Características Que hacen que las prendas Sean más confortables Y existe esa parte técnica En los tejidos Que es muy importante Todo Porque yo me recuerdo Cuando era niña Cosiendo vestidos Para el nenuco Y la Nancy Que a lo mejor vosotras La Nancy Ni sabéis lo que es Y he vivido He crecido Y bueno Y estoy en ello Incluso mis hijos Vienen por aquí Desde que son muy pequeños Y todos entienden Muchísimo de moda Y le parece algo Natural y normal Y no es normal